¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor! Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¡Qué callada quietud, qué tristeza sin unir, qué distinta Venecia si me faltas! Un agosto lavar, comijando la voz, el ingenio te entregué y me pudo contestar. ¡Qué tristeza sin unir, no pareces igual! ¡Qué tristeza sin unir, no pareces igual! ¡Qué tristeza sin unir, no pareces igual! ¡Qué distinta Venecia si me faltas! ¡Qué tristeza sin unir, no pareces igual! Ni la luz al pasar, tiene el mismo flujo, que triste es toda esta Venecia sin unir, no pareces igual! ¡Qué verd rema con la vez, cuorece igual! ¡Qué sentir塵, no pareces igual! ¡Como que era un adiós, no queremos olvidar, lo que hubiera vuestra con unir, no pareces igual! ¡Qué tristeza sin unir, no pareces igual! ¡¿Qué tristeza sin unir, no pareces igual! ¡Gracias!